Música Bienvenidos al stand de Dispapeles Hoy en el marco de Antigráfica estamos presentando este equipo revolucionario de tecnología de impresión digital INGEL Desde Portugal, New Solution nos ofrece los equipos PRO y F22 El equipo de impresión con cabezales MEMJET de impresión INGEL base agua nos permite tener una banda de 22 centímetros de ancho producción en línea y va acompañado del equipo de acabados F22 donde usted puede troquelar, plastificar y entregar en rollo para sus clientes Esta solución es el mejor entry level para aquel cliente que quiere entrar en el negocio de las etiquetas no tiene que hacer grandes inversiones, es muy fácil de operar puede imprimir sustratos como POPP, papel, también poliéster y con eso usted puede cubrir todos los segmentos de impresión digital para sus clientes La impresora NS PRO con cabezales MEMJET puede imprimir de 18 a 12 metros lineales por minuto Esto la hace versátil y muy rápida para las necesidades de los impresores Aparte de eso tiene dos módulos que le permiten dar finalizado Un plotter Graftec que le permite a usted hacer el semicorte de las etiquetas en pocas cantidades Esto quiere decir que usted puede hacer 5, 6, 7 etiquetas pero también puede hacer 1000, 2000, 3000 etiquetas ¿Por qué? Porque tiene también una unidad de troquel C60 que te puede dar el semicorte También tiene la unidad de basura y el rebobinado Por eso este equipo es uno de los más versátiles en impresión digital Es la mejor solución entry level para nosotros producir etiquetas ¡Gracias!